¡Yepo Meliés! Así estamos en la sisena edición de los Premios Carles Santos. Alacant, sisena... y última... no lo sabemos, no sabemos si al torero le agradará. ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Eh, va! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Suéltalo, Michael! Estamos en el director de la gala. Hola, ¿qué tal? Que poca broma, ¿eh? ¡Amen! Para guañarse al nuevo gobierno, creo que hay un detalle que voy a querer estar bien. ¿Soltar una vaqueta? Bueno, ¿y quién te ha dicho que no voy a ir? ¡Que no voy a ir! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Esclusiva! ¡Claro, a ver! La música de arregl también es un paso doble torero. ¡Claro! ¿Qué esperas de la gala de hoy? ¿Qué esperas? Felicidad y amor. ¡Ah! Y esperanza. Con la que tú dones. ¡Ay, madre mía! Estamos en los mejores discos de música de arregl. ¿Te veus en posibilidades? Hombre, siempre. Vull decir, uno no es presenta a las elecciones si no es a ganar. Bueno, ¡anemos a per totes! Vais a las expectativas. ¡Ah! Ambra es una manufactura desde el año 65. Bueno, estamos aquí con Carra Iset. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Totel Barran! 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 ¡Vamos para allá! ¡Me encanta! ¡Me flipa! La vida después del Premi. La vida sí que igual. No, pero nos va bien, nos va bien. Estamos preparando el segundo disco. ¿Para cuánto pensas que estará? Badlands, New, Álbum. Anem a anar traguando cosetes a poco a poco. Yo creo que para febrero, marzo del 24, ya comenzará y será alguna cosa. Gracias por convidarme a los Premis Carles Denia. Carles Denia también tiene su Premi así. Estamos aquí con Abel Guarinó. Presidente del IBC, ¿no? No, Presidente, no. Director General del IBC. Ah, Director General. Sí, claro. Una cosa lleugera, porque hoy los protagonistas son los que estáis ahora entrevistando, los que están entrando, los que están chafando la historia roja. ¿Qué son? ¿Sis ediciones ya? Bueno, esta es la sisena edición y las seis ediciones han ido, año tras año creciendo en modalidades. Fue que palesa que la música valenciana, en valenciano, en castellano, en inglés, sinfónica, sin ser lletra, está también creciendo y está abraçando todas las disciplinas y estilos posibles. Claro. Va creciendo. Sí que falta un Premi. El de Millor Reporter de Saraus. Ese el teniu concedido. Ese estem esperant. Ese será un Premi d'Honor a perpetuidad. Y el teniu. A perpetuidad. En los próximos 8 años, ¿cuántos crees que se harán? 14. A mí me enseñarán a sumar en la EGB. 6 y 8, 14. ¿Veis un buen futuro? Yo veo un buen futuro. No me es cala escucharlos cantando. ¿Y dónde habéis visto? ¿Cuántos tenéis ya de Carlos Santos? Dos o tres, creo. Dos o tres lo dice el que tiene muchos, claro. ¿Por qué me entrevistes? Ey, Julio Sebolla. Dime. ¿Qué haces así? Fotos. ¿Qué novedad? ¿Y tú qué haces así? Preguntetes. ¿Cómo veus eso? Muy chulo. A nivel de glamour. 10. 10. Vaig amb pantalons aseats i tot. No sé el festival. ¿Y la foto a vosotros no me la fas? Va, fiquéu-se. Va, fem-ho. ¡Ey, Jordi, compa! ¿Qué pasa, Molins? Que no presentes tú, tío. No vingues tan elegante. Sóc el director de Territoris Honor. Ves millor que Colónques. La teua porra. Millor artista revelació, la María. Fácil. Johnny Vicero en té tres, jo crec que almenys dos. Ahí el deixe. Ells no sabien si tenien dos o tres. Acabem d'entrevistar. Sí. Doncs en tenen tres. Millor vídeo, millor disseny, i millor disc de rock, que és molt curiós, perquè a més el seu disc es diu No me gusta el rock and roll, saps? I quan van vindre a Territoris Honor van dir... Home, que sí que ens agrada. Fins i tot nominat i tot. Vos deixe que... Vos deixe treballar, va. Va, vinga. Adeu Jordi, guapo. Treballar. Treballa a ver tot. Zamorita, zamorita, zamorita. Ja està bé de torpedear el treball de les demés persones. De torpedechar. De torpedear. Torpedechant. Per què som internacionals i parlem... Aquesta chica ha guanyat un premi i no té per què viure aquesta violència. Això és de veres. Aquesta persona està pa a celebrar. No és no. No per a que tu vinguis... Jo no he vingut a fer això. Te ho he dit a tu. Te ho he dit a tu, que estàs tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Per favor, serietat. A les persones no ens dejan treballar. Estic farta. No me vas a grabar. No me vas a grabar. De música urbana. De música urbana. És tan locura com ser abogat o ser professor o ser minero. Una locura. Què tal? Que vos ha agradat la gala o què? Sí, ha estat molt guai. Ho hem passat molt bé. Habeu guanyat? No. Sí. Està combinat. Jo crec que estarà... Experiència. Experiència i amor. I a punt de treure un segon disc. Esther. Sí, artistasa. Has guanyat alguna cosa? No. Però jo me guanyo sempre el cariño del públic i dos nominacions. I això és increïble. I el micro de Pomelo. Oh! El gran premi. És fort. Perquè mira que he anat a fer estiverns i mai he tingut a la meva mà el micro de Pomelo. Avui aquí els Carles Santos. Per fi. Mira, jo saps el que vull dir? Que ja està bé de tenir temor de dir que ens agrada la música convencional, pop, que parla del que ens toca el coret, vale? Que no passa res. Que plorar està bé, vale? Jo ploro molt. Plorar està bé. Ploreu, per favor. Has agafat una bona plorera avui, eh? Ja m'ho ha dit, mamà, ara què m'he vist per la tele? Però és que sense voler. Que hem de normalitzar allò de plorar i que, per favor, sentiu coses i atrevim a dir les coses que ens agraeix. Estàs contenta o què? Sí. Estic molt contenta. Estic molt contenta. Molt feliç. No sé. És el teu primer Carles Santos. Sí. I on el vas a posar, el típic? En la santeria de les coses. Al costat de som i ja està. És la millor gala que has estat en ta vida? Jo crec que sí, no? Sí. Què s'ha de dir? Que està Colón que es mirant. Vale, sí. Què has guanyat? Moltes coses. Tres. Tres. Em fa risa dir-ho i tot. I què? T'ho esperaves? Gent. O sigui, les expectatives són una merda. Home, ja, això sempre. Faenaça que heu fet. Estàs contenta? Estic molt contenta sobretot per l'equip que hem creat i perquè és que és tot amor, és una cosa excursi però és de veres. I què s'ha aconseguit de crear indústria, mercat, unificar comú valores? Jo crec que s'han fet passos importants i passos que són difícils de desfer. Sobretot perquè hem pres consciència com a indústria, tenim una autoestima molt alta tant com a artistes i creadors com també tota la gent que hi ha darrere dels artistes per a fer-los brillar i que tinguin visibilitat també per a la resta del públic. Jo crec que estem en un moment bonic, en un moment bonic. Llarga vida, Carles Santos? Espero que sí, molta llarga vida. És el teu testament, això? Sí, sí, és el testament funerari. Funerari és un epitaci, però molt bonic. Unes últimes paraules. Descansa en pau.